Hoy voy a dejar de ser una mamá perruna. Cambiaré a este perro por un niño de verdad. Seré mamá por 24 horas de una niña. No, Mariana, tú no sabes ser mamá. Yo no sé, me dijeron que es aquí, pero yo nunca he venido. Yo la conozco ella, pero yo no sé. A ver, dile. ¡Ali! ¿Cómo estás? Sí, ¿y tú? Chévere. Hola, ¿cómo estás? Te presento, Sarita. Qué bueno que viniste porque me salvaste. Aquí te la encargo, ¿sí? Esta es tu casa. Pasa adelante. Ok, gracias, ¿está bien? Algo anda mal. Ay, hola, Sarita, ¿cómo estás? Yo no te conocía. ¿Cuántos años tienes? Cinco. Ay, ¿y cómo estás? ¿Estás bien? ¿Quieres que sea tu mamá por el día de hoy? Sí, pero tengo mucha... Me quiero comida. Eh, ¿y qué comes tú? ¿Tú comes tetero, leche, biberón o ya estás grande para ahí? Es que yo no sé qué hago. ¿Pollo asado? Yo no sé qué comen los niños. Tengo mucha hambre. Ok, bueno, vamos a comprar algo. Sarita, ¿estás feliz que hoy voy a ser tu mamá por 24 horas? Sí, pero mi mamá me hace desayunos muy ricos. Ah, bueno, está bien. Yo también te voy a hacer un desayuno súper espectacular. Es que tú no has probado mi desayuno. Vamos a comprar las cosas. ¿Quieres ir conmigo? Sí. Bueno, ya está montada en el carro. No puedes decir que no se lo ve. Te lo digo desde ya. Esto es malo. Bueno, Sarita, ¿qué quieres desayunar el día de hoy? Quiero un pancake. ¿Pancakes? Ok. ¿Con muchos colores? Sí. Me encantó. Esa es mi hija. Sarita, espérame. Ay, el carro. No le puse... Ay, el carro no lo cerré. Sarita, Sarita. Ay, mi hija, no. Se me fue. Hija, espérame, hija. Ya voy. Ya hay. Permiso, por favor. Gracias. Mi hija, mi hija. No puedo ser tan mala, mamá. Hija. Hija, hija de mi corazón. Hija de mi vida. Sentí que te perdí. Te voy a hacer la panqueca. Ya tu mamá no está patóste, lo temí, mi amor. No, no, no. Hija, no salte. Ay, se me va a caer la muchachita. Tranquilita, hija. Ay, Dios, ya yo no puedo ni correr. De verdad necesito agua. Ay, Cristo. Bueno, yo también hago lo mismo. Lo mismo, bro. Esto no hay controlada. Bueno, tu mamá sabe hacer una panqueca espectacular. No sabe tantas cosas que ha hecho ella con panqueca. Gané una pelea de panqueca, te lo tengo que decir. Sarita, con cuidado, mami. Si te llegas a caer, no quiero pagar la clínica. Gracias. Ay, qué bonito. Yo quiero uno. Ay, sí, están lindas. A ver, el precio. Caramba. ¿Dónde estará por aquí como la panqueca? ¿No te gusta este? Este me encanta. No. Ay, pero este es lindo. Mira, para ti y para mí. Es de niños. No, ¿cómo que es de niños? ¿Cómo que es de niños? Las niñas también vemos Dragon Ball. Ay, esos son de niños. Y aparte no es de mi edad. Pero si tú tienes cinco años, está bien, te quedan. No, eso es como de tres años. Mentira, tengo seis. ¿Qué dijiste? Eh, no, dije que tengo cinco años. Ah, perfecto, listo. Yo siento que estoy como perdida aquí en el super. No encuentro nada. Ay, Dios mío, me estaba llevando a la locura. Mentira. ¡Mamá! ¡Sarita! Una preguntita. ¿Eso quién lo va a pagar tú? Eh, no, tú. ¿Tu papá te dio plata? Eh, no, tú. ¿Cuánto cuesta esto? No creo que sea tan... Sí, lo hablamos en la caja. Un huevo. ¿Sarita, con qué quieres tú panquecas? ¿Con frutitas así o no? Frutas. Perfecto. Muy buena elección. Me encantó. Frutas. Ay, Dios, qué orgullo. ¿Qué es eso? Para ver. Muy bien, me gusta cómo suena. Gran decisión, hija. Eres tan espectacular como tu madre. Ay, menos mal que no saliste a tu padre, bebé. Ay, quiero una rosada. Yo también la quiero. Ay, me encantó. ¿Qué hora es? No, esto está muy temprano para estar comiendo estos dulces. ¿O sí? Yo no creo en el tiempo. Ah, no crees en el tiempo. Wow, me sabe filosófica la niña. No se te caiga, ¿eh? Si se cae, no le decimos a nadie. Listo. ¿Qué syrup te gusta, hija? ¿De chocolate, de dulce de leche, de fresa? ¿De qué quieres? Quiero este. ¿Este de agave? Yo creo que mejor escogeré por ti. Este. Bueno, hay mucha hambre aquí en esta casa, así que vamos a empezar a hacerla. Y obviamente mamá y hija tienen que cocinar juntos. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a poner? Leche, leche. Ok, ahora en tu tacita le vas a echar aquí la leche. Muy bien. A ver, vas a echar la harina tú, ¿verdad? Ok, ponla. Ponle bastón de harina, eso. Muy bien. Pero no le metes el paquete. Ok, muy bien, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Harina, harina, harina. No te ensucies, por favor, no te ensucies. No quiero bañarla, no quiero bañarla. Bueno, yo limpio, está bien. Sigue jugando ahí, entretente. Toma, mamá. ¡Ay, los huevos! Mejor los pongo yo. Mi amor, mi cuitarrancito de azúcar. Aquí estamos haciendo lo que se llama la crianza respetuosa, bebé. ¡No, no bailes en el huevo, tampoco! ¡No me bailes en el huevo! ¡Ay, Dios mío! ¿Con qué no limpio? ¡Eres mi casa! Yo no le he dado azúcar a esa niña. Imagínense cuando le dé. Aquí está la dona tuya. ¿La quieres? Sí, sí, sí. ¡Cómetela, pues! ¿Qué estoy haciendo? ¡Qué rico! Yo quiero. Pate esta, mira. No te la eches encima, ¿ok? Sí. ¡Muy bien! Hacendosa, mi muchacha. Ella está tan hacendosa, mi muchachita. Me está ayudando a lavar los platos. Así es que es el mejor sartén del mundo. En forma de decor y no. ¿Cómo se saca eso de ahí? Yo nunca he sacado algo de ahí. A ver, ¿cómo se voltea esto? ¡Dios mío! Sí, siento que se voltea mejor así. No, no, no. Necesito otro implemento. Con esto no puedo. Me va a vencer la pobreza. No, me quedó horrible. ¿Me perdonas, hija? Perdóname. No. ¡No! Hija, yo siempre trato de hacer las cosas bien, pero a mí me sale mal, te lo juro. Yo te la intenté de bien, mira. Pero quedó linda, ¿no? Lo importante es la intención. Justo como la pensé. Tengo mucha hambre. Yo también. Mamá, ¿dónde estás? Bueno, pero mira, aquí lo servimos así. Y quedó increíble. ¡Yupi! Ok. Esto está increíble. ¡Guau! ¡No! ¡Pará! ¿Qué es esto? Tu comida, mi amor. Increíble. Y para cerrar. Buen provecho. Gracias. Yo no me voy a comer esto. ¿Te gustó, mi amor? No, yo no me voy a comer esto. ¿Por qué? Está delicioso. Mira. Mamá se lo está comiendo. Pero solo una fresa, ¿no? Y... ¡Qué lástima! Pero lo que sí me voy a tomar es la leche. Algo que le encanta hacer a tu madre, Sarita. Tienes que saberlo. Esto es ir de compras. Así que hoy vamos a ir de compras de chicas, ¿ok? ¡Chécala! ¿Te gustó tu bolso? Sí. A ver, modálalo. Me encantó. ¿Y la queso? ¿Cuál es tu color favorito? Rosado. Obvio que tenía que ser el rosado. Es mío. Todo. Quiero vestirnos iguales. Y yo, este me lo voy a poner yo también. A ver si me quito. Sarita, ¿para ti y para mí te gusta? Sí. Entraremos en este vestido cómodo de lugar. A ver, Sarita, te vas a poner esto, ¿ok? Te cambias tú sola. Yo no sé cambiar niños. Vámonos. Ok. No entiendo nada. Hija, está lista. ¿Te quedó? Porque yo no me tocó con chiquito. Mamá, es que no voy a ayudar. Ah, te lo pusiste al revés también. A ver, eso va a estar para acá. Te amo, hija. Tras, 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 vuelta. Vuelta, vuelta, vuelta completa, posa, la corona, que no se caiga nunca aquí, la corona. Eso, perfecto. Ahora saludamos a todos. Beso al público. Increíble, vuelta y nos regresamos. Te va a gustar mucho, ¿eh? A mí me encanta el helado. Gracias. Bueno, Sarita, este es el tuyo y este es el mío, ¿ok? No, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo si no se agarra el helado? No quiero este. No quiero este. Oh, my God. Bueno, cómete este, yo limpio esto. Ay, Dios mío, ¿qué me manda a hacer más pa? Servilleta, por favor. Una mamá tiene que andar con todo encima. Antibacterial, toallitas húmedas. Mira, viene la señora a limpiar. Ay, muchas gracias, señora. Ay, disculpa el desastre. Soy mamá primeriza, perdón. Gracias. Ay, qué vergüenza. Ay, hija, te estás divirtiendo bastante, ¿verdad? Este es un gran plan, ver cosas para la casa. No, estoy muy aburrida. Eh, 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 pataleas aquí no, bebé. Aquí la estamos pasando increíble, a ver. Sí, lo llevo. Mamá, ya encontré las que sí me gustan. Para ver, ¿qué es esto? Ay, está espectacular. Me encantó. Es que definitivamente tú eres mi hija. Chácala, qué gran mamá soy. Bueno, me estoy llevando todas estas cosas. Yo creo que con esto va a ir muy bien mi casa. ¿Y la niña? Lo importante siempre va a ser la actitud que tengas ante la vida, Sarita. ¿Me estás entendiendo? Además, te voy a leer un libro muy importante para que te duermas. Se llama el hombre más rico que jamás existió. Esto te va a dar grandes enseñanzas. Mira, es importante aquí la vanidad y arrogancia. No puede estar en tu vida debido a que solemos pensar que somos más listos de lo que nos rodean. Nos conduce sin buscar los consejos al asesoramiento. No, mamá, no me gusta ese libro. Pero es un libro para que aprendas de la vida. Tienes que ser una niña, mira, empoderada. ¿No te gustó? Bueno, te voy a cantar una canción. Yo quiero ver algo especial. Yo quiero ver una bella danza. Y caminar con los... ¿Cómo se llaman? ¡Sí! Tengas todo, ¿verdad? No, Mariana, tú no sabes ser mamá. Ni siquiera me cambiaste de ropa, ni me bañaste, ni me diste una comida que me gustara. Si quieres aprender a ser mamá, yo te voy a enseñar en mi canal. Muy bien. Voy a ser tu mamá por 24 horas en un próximo video. Bueno, me encantó. A ver qué tal Sarita va a ser mi mamá. Vayan a ver el video, les voy a dejar el link en la descripción. Fuiste una pésima mamá. Pero aún así te quiero mucho. Ay, mi amor. Qué hermosa. Qué linda.